Atendiendo la cordial invitación de Charlie y consecuente con una recomendación previamente hecha me permito leer de las crónicas marcianas la primera historia que se llama el verano del cohete tiene una fecha enero de 1999 un minuto antes era invierno en Ohio las puertas y las ventanas estaban cerradas la escarcha empañaba los vidrios el hielo adornaba los bordes de los techos los niños se esquiaban en las laderas las mujeres envueltas en abrigos de piel caminaban torpemente por las calles heladas como grandes osos negros y de pronto una larga ola de calor atravesó el pueblo una marea de aire tórrido como si alguien hubiera abierto de par en par las puertas de un horno el calor latió entre las casas los arbustos los niños el hielo se desprendió de los techos se quebró y empezó a fundirse las puertas abrieron las ventanas se levantaron los niños se quitaron las ropas de lana las mujeres se despojaron de sus disfraces de oso la nieve se derritió descubriendo los viejos y verdes prados del último verano el verano del cohete las palabras corrieron de boca en boca por las casas abiertas y ventiladas el verano del cohete el caluroso aire desértico alteró los dibujos de las escarchas en los vidrios borrando la obra de arte esquíes y trineos fueron de pronto inútiles la nieve que venía de los cielos helados llegaba al suelo como una lluvia cálida el verano del cohete la gente se asomaba a los porches húmedos y observaba el cielo cada vez más rojo el cohete instalado en su plataforma lanzaba rosadas nubes de fuego y calor el cohete de pie en la fría mañana de invierno engendraba el estío con el aliento de sus poderosos escapes el cohete creaba un buen tiempo y durante unos instantes fue verano en la tierra comentado en la谷